Hola, buenas a todos. Hoy voy a hacer el cuarto Gaiden del Wario Solacee 3 y, a ver, ya, bueno, tengo elegido ya el equipo. El cuarto Gaiden es, bueno, rescate de Jilin. Los personajes implicados aquí son Wohia, Wohai y Shinkai. Wohia y Wohai son nuevos, personajes nuevos del Dynasty Warriors 7. Uno es de Wei y otro es de Jin. No recuerdo qué relación tienen, bueno, tenían relación familiar, no recuerdo si son primos, tíos, alguna cosa de esas. La verdad, estos personajes no los conozco mucho, son nuevos y no me he enterado mucho de su historia. Dice, bueno, en la partida dice, en las tierras de Jilin encuentra la princesa que está luchando, bueno, que está practicando, bueno, sí, está practicando o entrenando en las artes marciales contra los demonios. No tengo ni idea a qué princesa se refieren. La única princesa que me suena ahora mismo sería de Susan Xiang, pero ya la tenemos, así que no tiene mucho sentido. No sé quién desbloqueamos en esta partida, la verdad. Y bueno, tengo, si miro las preparaciones, Wohia y Wohai con la tercera arma. No me vendían la cuarta, ni la he encontrado, no había forma. Así que uso la tercera. Y bueno, la cuarta es Shinkai. Shinkai está también en la partida anterior y también participa en esta. No sé por qué la han metido así en dos partidas tan seguidas, pero bueno, alguna relación tendrá con alguien de la partida, imagino. Y bueno, he puesto a Red Hare, evidentemente. Son tres personajes del Dynasty Warriors. Vamos a usar a Red Hare. Qué paso lo tenemos. Y bueno, ya luego, tengo que acordarme, luego grabaré cómo conseguir las otras monturas y a lo mejor algún otro objeto especial, ¿vale? Pero bueno, por ahora vamos a seguir con los Gaidens. Por cierto, este está completado por una partida que jugamos hace varias semanas con unos amigos. Jugaron al Gaiden y dije, bueno, no pasa nada. Bueno, G-Link. Equipo seleccionado, normal. Todos están a nivel 15 por lo menos. Creo que ya se ha visto en la selección de personajes. Y vamos para allá. Goya. Goya era un estratega, bueno, un estratega talentoso, digamos, o con talento. Que bueno, que era bastante preciado por Kaokao y él mismo. Era un hombre que le gustaba el vino, las mujeres y los placeres del mundo. Por lo tanto, nadie se sorprendió cuando trajo estas partículas noticias. Bueno, en las tierras de Jilin se decía que una guava princesa estaba practicando las artes marciales contra los demonios y tal. Intrigado por estas noticias, Goya inmediatamente partió para verlo por sí mismo. Junto con él iba Wohai, que tenía mucho en común con Wohia, y Shinkai, quien estaba buscando a un amigo perdido. Bueno, Miss Sinfrenka puede ser una amiga perdida, imagino, supongo que se refiere a la princesa. Con cada uno de ellos en posesión de sus propias motivaciones, el grupo parte hacia Jilin para buscar a la mestreosa princesa. Un guerrero buscando eliminar a los demonios por sí mismo, por sí solo. Y además de ello es una guava princesa. Me gusta la dirección que toma esta... Me gusta la dirección que está tomando esto. Ah, Master Wohia, parece que te estás... Enjoying yourself, la verdad, no conozco la traducción literal. Sé lo que significa, pero no se puede traducir. Parece que te lo estás disfrutando. Estaría muy agradecido si pudiera aprender tu secreto para sacar el máximo provecho de la vida. Estamos seguros de estar bien con estos tipos. Para ser honesta, parece que están a punto de sufrir un infarto. Bueno, no explican demasiado aquí. Vamos a ver quién está en esta partida, que no lo miro nunca. Vale, va a haber que rescatar a estas dos personas de aquí, que no nos están poniendo quiénes son. Va a haber que ir a rescatarlos. Parece que la partida va a ser bastante lineal al principio y luego va a ser matar a Tok Perroquiski. Y... un montón de... son estos tropas de demoníacas genéricas. Así que bueno, no hay que preocuparse de nada. Vamos para adelante. Y la partida ya se resolverá ya sola. La verdad, Wojia es la prim... no, no es la primera vez que lo manejo, pero... Lo he manejado pocas veces. No recuerdo cómo funciona este tipo. Así que... vale, tiene palo pero a la vez tira bolas. Es un movimiento muy extraño. Ala, ala, ala. ¿Cuándo demonios me habéis quitado toda esta puta vida? ¿Cuándo demonios me habéis quitado toda esta puta vida? Vale, bueno, uno muerto. Voy a ir... voy a ir yendo ya hacia el punto amarillo yo creo. Bueno, vamos a ponernos al viejo. Este personaje mola, pero siempre parece... siempre en todas las partidas es como que estuviera a punto de morirse, macho de cáncer pulmonar o algo así. Imagino que estar todo el rato con la pistola esta, con el cañón este de mano, el olor de la pólvora no debe ser bueno para los pulmones. De hecho, tiene algunos ataques con el R1. Sí, que pega un tiro y luego... ah, no, no, no. Era después del musu, vale. Luego me guardaré algo de... Me guardaré el musu para hacerlo. Mira, ahora que acabo de subir de nivel, de hecho. Si hago el musu... Agarra a uno, le infla, le dispara, pero luego... Luego se queda muerto. O sea, esto lo hace él solo. O sea, así... ah, me muero. O sea, te quedas más vendido que la madre que te parió, macho. Es un cabrón. O sea, no puedes hacer nada porque te quedas vendido, porque se queda ahí... Moribundo. Y no es un musu que tenga demasiado rango, para decir verdad. Oye, deja de cubriértela todo, estúpido demonio genérico ninja. Menos mal. Ta... ¿Quién demonio? Tadamoto Onda, un genérico de los Onda. Bueno, vamos a defenderle. Musu, a tomar por culo. Y bueno, no he estado leyendo la conversación, pero por lo visto Wo ya estaba... No le ha gustado mucho que no sea la princesa la que estaba aquí encerrada. ¡Es Inaime! ¡Ah, ah, ah! Inaime, vale. Es otro personaje que me gusta. No sé por qué he hecho el triple musu para ir a buscar el objeto, pero bueno. He pillado a bastante gente por el medio, así que... Van a cobrar. Vale, hemos salvado a... Como se llame, tío. Genérico random este. Pero bueno, va a haber que ir para delante de Puerto. Voy a llamar. No sé por qué no voy a en reshare. Vamos, reshare. Puerto, mira el diseño de reshare que mola un huevo. Vale, ahora parece que... Ah, no, bueno, si tenemos que ir a rescatar al otro... Eh, 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 eh. Todas, acaso apareció para ayudarnos, evidentemente. Ina es su hija, si no recuerdo mal. No sé por qué dudo en esto. Debería saberlo. Tadakatsu onda y Zanfei. Me gusta que en los Warriors Orochi hayan puesto alianza entre Tadakatsu y Zanfei. Es como cágate, chaval. O sea, se van a cagar. Si tenían que buscarle un aliado a Tadakatsu, tenía que ser Zanfei, la verdad. Son los dos comparten en común que tienen a la hija en el campo de batalla. Inaime y Shinkai en sus respectivos casos. O sea, Inaime es la hija de Tadakatsu y Shinkai, la que estoy manejando ahora, es la hija de Zanfei. Y creo que era en el Warriors Orochi 2, tenía alguna escena de eso, de que se iban al campo de batalla Shinkai e Inaime y estaban los dos ahí. Todos los grandes que son y todos los fuertes que son ahí preocupados por las hijas. Bueno, vamos a ver, Tadakatsu y Zanfei se están acercando por detrás al objetivo, así que vamos a ir por delante. Vamos a pasar de los enemigos paquetes, ábreme la puta puerta. Tenés que quedarte con un toque de vida, ¿no? Si no, no duermes. Vamos. Hidetsuna, ¿no? No es Ina todavía, ¿dónde estará Ina? De hecho, cada escamata es un general con Shinkai y te dice lo que acaba de decir. Así, fíjate que mi padre me ha enseñado bien. Bueno, como me están rellenando el triple musu aquí como si fuera gratis, lo voy a gastar otra vez, o sea... Eh, no te cubras, que entonces no entras en el puto musu, desgraciado, mierda. Me falta un general por coger en el musu. Míralo, un toque de vida. Ande, ve esta la mierda. Vamos a usar a este, que desde el principio no lo hemos usado, pero es que la paliza que le metieron me dijo... Deja de usarlo, es una mierda. No, es que no le he pillado el truco a este personaje. Anda, coño, mola. El salto triángulo mola. Así pega con el palo al ovillar. De hecho hace sonido como de villar, o me lo aparece a mí. Sí. Bueno, ha aparecido ahí abajo. Supongo que será Inaíme. Sí, es Ina. Esta prisionera. Vamos a ir matando a todo el mundo. Que no se pongan... Ah, venga. Y el Wohai, si lo estáis leyendo y si sabéis un poco de inglés, todas las frases que tienen en todos los juegos, esto es esa y me voy a morir con cualquier cosa. Ah, si noto el viento del norte viniendo, creo que me voy a morir. Eh, me están diciendo que si puedo controlar el... Vale, me están diciendo una estrategia que es controlar las dos fortalezas del sur y del oeste. O sea, del este, perdón. Eh, bueno, voy a hacerlo, no veo por qué no. A lo mejor pasa algo si lo hago. A lo mejor abren la fortaleza y no hay otra forma de abrirla o algo así. A ver, parece que Zanfei y Takasu Onda se han separado. Y estáñendo cada uno a una de las dos fortalezas, no estoy seguro. O no sé qué aliados son los que hay ahí. Por todo, voy a hacer el muso de este tío, que además de que me están partiendo, no lo he visto. Vaya mierda. Ah, vale, 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 vale. Es una bola de gravedad. A ver, voy a ver si llego ya a la fortaleza. Ahora que tengo velocidad, no me hace falta montarme más Shukaze. Tengo que... Mira, es Zanfei. Mira, Shinkai. Entonces, Shinkai y Ina. Claro, es verdad, Shinkai y Ina en el 2 eran amigas. Vamos a terminar con esto rápido. Toma por culo. Me estoy acordando ahora de las cosas del 2, porque el 2 lo jugué hace mucho tiempo. Ah, no, venga ya. Este puente ahora pertenece a Zanfei. Si no, en la frase no... Eso es una referencia que me parece que al... A la batalla esta en la que tenía que huir Liu Bei. En todos los Dynasty Warriors, vamos. Y históricamente también. Que Zanfei se defiende el puente. Y creo que decía esa frase. Lo de este puente ahora pertenece a Zanfei. Bueno, vamos a ver a Takazu ahora, que estará en la parte de arriba y tenemos que ayudarle. Ah, aquí estás. Paso de... Vale, están diciendo de atacar. Imagino que ahora todos los generales vendrán a por mí. Así que eso me simplifica las cosas. Ah, no, parece que van a aparecer simplemente más generales. Lástima. Esperaba que vinieran todos a por mí, porque así no tengo que ir yo a por ellos, que es lo que más me toca los huevos. Pero, iba a ir a ayudar ahí arriba, pero Takazu parece que ha capturado la fortaleza él solo. Me ha puesto Takazu onda, acaba de matar a no sé quién. Y yo, anda, pues seguro que eso significa que lo ha hecho él solo en la misión, o sea. Que no hace falta, no hace falta ni... Ni ayudarle, macho. Que la gente se vale sin mí. Lo cual es raro, normalmente históricamente en todos los dinas tienen todos los samurais y como no les hagas de niñera, no te hacen una mierda la gente. Este momento que estoy haciendo, por cierto, de ir pa'lante, es un momento que tienen el quinto o el cuarto grupo nuevo que metieron. A ver si recargo un poco el musu. Cuando haces un combo y le das al botón de salto, vamos, iba a decir la X, pero bueno, en equipo será la A. Le das a la A y hace... o a la X y hace eso, lo de avanzar para adelante. Que es para hacer combo, vamos. Cambia, cambia, cambia. Joder, cuánta gente, vamos a barrer. Parece que están viniendo todos a por mí, aunque pensaba que no. A ver, venga, más gente. Espera, espera, tengo que matar a esos dos de abajo, Guiki y Dodomeki que habían salido. Bueno, que en realidad, Guiki son estos grandes y Dodomeki son los ninjas, o sea, son los nombres genéricos que tienen. Eh, mira, eh, más. Rejale, vámonos. Que están toda la fiesta abajo. A ver, vamos a ver, están los dos arriba con Zanfei y... Y... Y Tagakasu, imagino. A ver, hola, vamos a bombardear. ¿Ves? Mira, no tiene una mierda de rango este musu. Es una puta mierda. Le mando otra vez musu, a ver si puedo pillar al gordo, al que quiero pillar. Míralo, ahí está. Terminamos con una bola de gravedad, a ver. Oye, hay todos adentro, mira el Gouki. El Gouki, es que no sé cómo se pronuncia, la verdad. Y no les ha quitado una mierda. Hala, triple musu, ha tomado por culo. Acabemos con todos de una vez. Eh, ¿quién falta? Es que no veo una mierda. Solo hay aliados, ahora ya. Solo queda... Ah, no, Dodomeki estaba por ahí, no lo había visto. Vale, he pillado. Madre mía, todo lo que me han dado ahí. Me falta uno, ¿no? ¿No? ¿He matado a Dodomeki al final también de folla? Pues nada, vámonos. Vale, no, ahora... Diamond Back, o sea, el general es este tío genérico número uno, macho. Mira, aquí está Ina. Para que... Bueno, si no os recordáis, es de los Amori Warriors, la que va con el arco. Que la verdad es que está muy cheta, macho. Tenemos que proteger a Ina para que no la maten, pero vamos... Es que mirad quién es el líder, o sea, espérate que... Aquí Diamond Back, que es el general genérico, macho, de toda la vida. Toma un musu, disfrútalo. No hay ningún desafío aquí. Ven, te voy a matar en el caballo, para hacerlo un poco interesante. Tú. Au. Déjame subir. O sea, cabrón, déjame subir al caballo. Joder. Nadie, que te den por el culo. Ven, te voy a matar con el musu de este tío. Ya está, ala. No, no me dejan disfrutar de matar a la gente encima del caballo. Ina. A ver qué vídeo hay, que al principio no ha habido vídeo. Imagino que saldrán Zanfaita, Akasu y Shinkai y los otros por ahí también, míralo. Cada uno con su hijika. Oye, reunión familiar. Así que de esos padres salieron esas hijas. Es fascinante que el mundo esté lleno de estas delicias inesperadas. Master Woya, ¿tu pecho te está molestando? La vida es una cosa tan frágil, nunca sabes cuándo te va a dejar. Por eso es lo que tienes que disfrutar de cada momento, aquí y ahora. Señoras, hacemos un menazo a Trua. Ah, qué buen tiempo hace. ¿Os gustaría sentar y disfrutar conmigo de...? No, lo he pillado del todo. Sí, ah, qué rudo. Madre mía. Así como te atreves a... A ligar con nuestras hijas justo delante de nuestros. Y métete con esos dos, ¿sabes? Las dos hijas son intocables. Master Woya, si estás dispuesto a... Ah, mierda. A disfrutar la vida aquí y ahora. No sé qué, no lo he pillado, pero me parece que he hecho vámonos de aquí. Es esta partida nada más que para hacer la coña del final. O sea, la de... Lígate. ¿Quieres ligar? Sí, pues lígate a esta. Viejo se muere. Ina, vamos a ver, es un personaje... A ver, bueno, debo darte las gracias otra vez. He oído que estabas luchando una batalla para salvar el mundo. En ese caso, te pido que me dejes unirme a ti o luchar a tu lado. Y Ina se ha unido. Perfecto, bien. Y bueno, me habrán desbloqueado... Bueno, armas de mierda, ni las miro, es que no me interesan. Tadakasuanda me ha dado un ticket de lotería. Tickets de lotería, no sé si lo llego a explicar. Son para... Algunos personajes que participan en esa misión a veces te dan tickets de lotería. No recuerdo muy bien cómo ni por qué. Creo que es aleatorio, no me hagáis caso. Bueno, desbloqueo un wallpaper de Ina. Y sirven para... Dejarme que vaya al pueblo un momento. Cuando quiera cargar. En la tienda de armas hay una opción que es canjear tickets de lotería, yo creo. Y te tocan armas para personajes al azar. Bueno, ya hablaré con esta gente. La lotería aquí. Dice, ¿quieres usar un ticket de lotería? Ahora tengo 32, o sea, no he usado casi ninguno. Porque como te da... Básicamente te da armas al azar. Para... Para... Para algunos personajes al azar. De los que tienes desbloqueados. Entonces estoy esperando desbloquear todos los personajes, o prácticamente todos. Porque... Te pueden... Y además, cuanto más avanzado estás en el juego, las armas pueden ser mejores. Entonces, me quiero esperar lo máximo posible para que me den cuartas armas, sobre todo. Para gente que no tenga... Que no tenga comprada ningún arma. Así ya, pues no tengo que gastarme el dinero en la tienda. Básicamente es para conseguir cuartas armas gratis. Y tengo 32, o sea, que luego conseguiré bastantes. Vamos a hacerlo de siempre. Vamos a... Al menú principal y vamos a ver el artwork. O sí, bueno, el... El wallpaper este de fondo de Ina. Estará en Samurai 2, si no recuerdo mal. Sí. Ahí está Inaime. La hija de Tadakasu Onda. Y... Bueno. Vamos a despedir. Vamos a dejar esto de fondo para terminar. Vamos a terminar por hoy. Y bueno, el próximo día haré el quinto Gaiden. Que como siempre no recuerdo... No recuerdo cuál es. Pero bueno, nada. Ya nos vemos el próximo día. Hasta luego. Bueno. Gracias.